Es maravilloso ver la radio en estos tiempos donde todo es moderno a poco volumen de madrugada en un edificio de apartamentos de la Torre a Caracas que rascaban los cielos creciendo hacia el infinito y oír un joropo mientras a través de la persiana no se ve más que las siluetas de los árboles que circundan el ávila hermosos y tranquilos como enormes flores y luego algo de beber claro un cafecito tinto la vela encendida y el cuatro sonando la libertad flanea despierto y con fuego que no fue un sueño Venezuela libre Soberana Sí, sí Libre Soberana Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a directo a tu CPU por Telestar Televisión Super Cable Canal 3 Estamos hacia Huancabelica y Huancayo por Canal 19 de la red También estamos por Supernet Canal 30 en Huacho y Guaura a nivel de Lima Metropolitana por nuestra señal que está en Isurimar TV en pleno centro de Lima y a nivel internacional por Virtual Televisión en esta oportunidad para abordar a nuestros participantes de Notas Migratorias César Vallejo 2024 y también de Macondo del siglo XXI los concursos literarios que tenemos a nivel internacional y bueno, vamos a comenzar nuestra cita de hoy con Argentina, a ver, vámonos con Ayelen Castrezana Ayelen, háblanos un poco de Necochea, cómo llegas al concurso un poquito, cuéntanos sobre ti Bueno, yo soy docente vivo en la localidad de Necochea distrito de Necochea es de una de las provincias principales que tiene Argentina que es provincia de Buenos Aires pero no la capital ni la representante sino que es un pueblo más chico trabajo como docente, viajo a dedo tipo mochilera para que se den una idea pero voy, vengo en el día viajo un par de horas y a través de internet porque dando clases se me ocurrió decir ¿por qué no? hacer, empezar a escribir a indagar todo lo de la lectura como soy acompañante terapéutica y también estoy estudiando arte terapia yo dije, vamos a indagar otros tipos de arte y ahí empecé a buscar y encontré el concurso fue algo que disfruté hacer ¿te tomó tiempo decidirte con el texto o los textos que mandaste trabajarlos o no? mirá, yo no tengo una cuestión de decir escribo y pienso escribo lo que siento escribo lo que vamos a decir como viajo con tantas personas como que un problema una anécdota como, ay, me acordé ¿por qué me quedó grabada en el inconsciente? ¿qué puedo hacer con ella? ¿cómo la puedo transmitir? y siempre tengo algún apunte para ir escribiendo tengo siempre un jornal para siempre plasmar algo casi siempre lo más frecuente es la lo que es la computadora porque podés corregir y ya te queda y no tenés que usar tanto papel pero en mi casa van más los cuentos infantiles pero en cuanto a concurso en cuanto a compu escribo de todo es algo que es una herramienta y un arte que es descubierto y que me facilita a la hora de esplayarme como algo dejar ser ¿se entendió? bien bien bueno luego nos comentas un poco sobre los textos vamos a saludar a Camila Torres Camila Torres está aquí en Perú tiene 21 años nada más Camila ¿no? coméntanos cómo llegas a nuestro concurso coméntanos de dónde te encuentras tú explícale por ejemplo a a Yelén ella habló de Necochea ¿tú de qué nos tienes que hablar? creo que es Arequipa ¿no? sí yo soy de Arequipa en Perú la gente queda en Perú este nací en Arequipa ha sido viviendo en Arequipa sí ha habido momentos en los que me ha tocado ir a otros lugares a otros países más que todo no por mucho tiempo pero sí eh soy de aquí pero no sé alguna vez me ha tocado experimentar ¿no? ese sentimiento de separarte de tu familia de tener que ir a buscar nuevas oportunidades nuevas experiencias y no sé cómo eh volar ¿no? ¿cómo llegas al concurso? eh bueno eh me inscribí en otro concurso y me suscribí para que me lleguen ¿no? los eh los concursos que se podían presentar y cuando vi este me parece una buena oportunidad para participar bien eh por ser joven eh o más joven que los demás creo en este hasta este momento aunque ahí tenemos a Piero también que es joven eh ¿cómo eh llegas a a interesarte por la escritura? claro tengo 22 años pero eh desde pequeña me gusta escribir ¿no? como que en diarios lo que sentía o si algo no sé tenía como una espina las acabo escribiendo y creo que más es una afición eh sin embargo creo que la edad puede influir pero creo que a cualquier edad uno puede empezar a escribir bien bien bueno luego conversamos un poco sobre tu escrito vámonos con Piero ya que Piero es el más joven creo yo Piero ¿qué edad tienes? y creo que estás en Piura ¿no? a ver comentame un poquito escríbeles un poco a nuestra audiencia de dónde cómo es tu sitio cómo es Piura ok pues Piura es una pequeña ciudad por así decirlo de todo lo que es el Perú no vivo exactamente en Piura sino en un distrito más alejado y pues pues nada tengo 17 años y vengo de del departamento de Piura que está en Perú y pues nada ¿cómo llegas al concurso? ¿cómo llegas al concurso? ok al concurso llegué porque llegó un tiempo en el que quise retomar el la poesía el la escritura siempre me ha gustado escribir y transmitir a través de las palabras porque soy una persona que le dificulta poder hablar y pues me expresa mejor mediante textos y sobre todo los versos y pues retomándolo veo diferentes concursos entonces veo este de notas migratorias César Vallejo y me llamó la atención la verdad para qué mentir y ahí fue cuando ya empecé a escribir empecé a leer a ver diferentes perspectivas diferentes puntos de vista que es lo que quise plasmar en lo que escribí bien luego nos vas a comentar un poco sobre lo que nos has enviado vámonos con Pablo de Jesús Pablo de Jesús nos envió sus escritos desde Puerto Rico pero actualmente no te encuentras en Puerto Rico ¿dónde estás Pablo de Jesús? coméntanos un poco estoy en gracias en la ciudad de Filadelfia en el estado de Pensilvania en Estados Unidos ajá ¿cómo llegas a nuestro concurso Pablo? pues desde hace unos cuantos años estoy chequeando revisando la página escritores.es creo que es que se llama y ahí siempre tienen un listado de concursos y ahí fue que lo encontré bien bien y esto de la escritura ¿desde cuándo andas tú en esos afanes? desde pequeño también eh nunca nunca he escrito algo tan extenso como el que envié al concurso pero de pequeño siempre escribía cuentos más o menos en el mismo género literario así como lo de Macondo del siglo XXI ajá ¿tú naciste exactamente dónde? en San Juan Puerto Rico ah en Puerto Rico ok perfecto bien luego nos comentas ya detalles de lo que nos has enviado eh vámonos con también con Santiago ¿no? Santiago Márquez Santiago está en Arequipa bienvenido Santiago coméntanos un poco sobre ti gracias bien realmente no hay mucho que decir yo soy ciudadano venezolano diría que soy exiliado en realidad porque no he salido de mi país de manera voluntaria vivo en el Perú desde hace seis años lo cual de cierto de cierto modo ha puesto en disputa una identidad que no se termina de gestar y otra identidad que no termina de ser reconocida no termina de ser cuajada por una cuestión burocrática por una cuestión de tradición de cultura entonces llego al concurso porque un amigo se entera bueno y me pasa la voz me pasa el dato bien es importante lo que nos manifiestas y luego nos comentas también sobre la parte de tu escrito pero antes de dejarte como te recibe Arequipa la ciudad blanca a veces la gente no sabe pero existen así como en Venezuela pues Maracaibo y Caracas le disputa la capital a Venezuela aquí en Perú Arequipa le disputa el protagonismo a la gran Lima ¿no? ¿cómo lo ves tú? Sí, sí y de hecho es un fenómeno peculiar el Perú es un país asediado por el centralismo es decir que todo se concentra en Lima y el resto de las provincias generalmente se ve ignorado se ve invalidado se ve minimizado pero Lima perdón Arequipa es un departamento particular porque en vez creo yo me puedo equivocar de conectarse de integrarse al sur del Perú como vendría a ser lo Puno Cusco Apurímac Madre de Dios es una ciudad no hablo de todo el departamento es una ciudad que se aísla culturalmente y que pretende también asumir o digamos quitarle el centralismo a Lima entonces es un fenómeno interesante y ese contacto de alguna manera configura la psicología de las personas que habitamos aquí así es bueno luego dentro de un momento vamos a seguir descubriendo algunos detalles más como lo hizo Marc Anthony que Marc Anthony creo que fue obligado a decir Arequipa cuando cuando la gente lo coreaba y bueno él pensaba de que tenía que agradecer a Lima o a Perú no le obligaron a decir Arequipa luego comentamos sobre eso bien vámonos con Juan Neira Juan bienvenido coméntanos cómo así llegas a nuestro concurso y algunos detalles de dónde eres tú exactamente hola muy buenas tardes a todos mi nombre es Juan Neira yo soy colombiano llego al concurso buscando alguna un espacio para tener la oportunidad de exponer mis escritos y pues bueno no tuve ninguna duda de que hablar desde el sur en el sur es lo mejor que le puede pasar a un suramericano así que es una maravilla para mí es un gusto inmenso estar con ustedes compartiendo el gusto es nuestro y coméntanos algo sobre tu pueblo eres netamente de Bogotá soy bueno soy tunjano quiere decir capital de provincia muy próxima a Bogotá es una provincia céntrica del país del altiplano estoy más o menos a 2800 metros de altura es clima frío todo el año tenemos la cordillera de los Andes los páramos más importantes del mundo así que más o menos enmarcados en un entorno de mucha biodiversidad y también acontece en Colombia lo que pasa con Venezuela por ejemplo Maracaibo y Caracas en Perú Arequipa con Lima allá cuál sería la competencia de Bogotá realmente tenemos un pueblo de desarrollo muy grande que es Medellín y también otro que es Barranquilla y nosotros estamos pues adheridos al centro del país así que nosotros como territorio de Tunja y de Boyacá mi provincia estamos muy próximos a la capital a Bogotá que es el lugar más grande que tiene alrededor de casi 10 millones de habitantes bien bien bueno luego conversamos un poco sobre los detalles de tu narrativa vámonos con Ayelen en su narrativa nos hablas de San José de Illauro Wari Ancash solamente lo tomas por conocimiento genérico o has estado alguna vez en ese lugar o existe realmente o lo has inventado comentanos un poco lo inventaste casi siempre invento o busco pero no no lo tomo nada de la realidad sino es mera coincidencia intento que los relatos o mis escritos sean más ficción o un realismo mágico así vamos a decir tiene otra otra iniciativa y se capta la esencia de otra manera mucho más rico lo veo de esa manera como que es un análisis de la realidad distorsionado un poco comentanos un poco sobre ese análisis que le encuentras a ese a esa imaginación con la realidad yo pienso mucho en la modernidad en el sentido de que hoy en día hay una vorágine que vamos a decir tenemos que trabajar y hacer ciertas cosas para llegar a concretar realmente nuestros sueños entonces si nos basamos en ese realismo y lo tomamos como un punto de escape nos sirve para ser tipo catarsis algo lindo de la misma realidad que analizamos por eso me baso mucho en la ficción y parte de lo que acontece en Argentina por ejemplo el hecho de que se comienzan a a mudar a otras ciudades por ahí la parte migratoria está presente constantemente Argentina es un país de inmigrantes si yo creo que voy a decir algo no sé si estoy en lo correcto o no pero mil perdones siento que Argentina es como el granero del mundo que todos podemos pueden venir tiene las puertas abiertas e intento yo por lo menos abrirme a la diversidad y siento que la gente está abierta al otro ¿no es cierto? a que vengan te reciban ejemplo yo trabajé en una en una escuela yo trabajo mucho en escuelas rurales y hay muchos parajes que paso mucha gente solidaria que me lleva pero la historia de mi pueblo hace referencia a esos pueblos olvidados que hay gente que te dice yo en algún momento estuve ahí o mi familia vino de ahí y es como qué lástima que hoy esté así que haya recuerdos que haya huellas que hoy se estén desvaneciendo por esa misma atmósfera que tienen que emigrar por otras cuestiones pero es muy lindo siempre recordarlas intentar dar un granito de arena para recordarlas por lo menos en nuestra memoria porque es de donde venimos nuestra como se dice nuestro orígenes para mí pienso así intento siempre ser solidaria así como lo son conmigo yo intento ser con los demás bien 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 bueno luego nos sigues contando algo más de tu narrativa nos vamos con Camila Torres Camila tú estás en la parte poética eres una chica que te dejas llevar por los versos por la dulzura de pronto de la plática a través del parrafraseo y de alguna manera crees que en el momento en el que nos planteas el viaje de la esperanza desnuda está por ahí también el componente migratorio que nos puede decir sobre eso claro en mi poema me parece una manera diferente hermosa por así decirlo cambiar las palabras comunes como adornarlas en un poema expresarlas de otra manera y en mi poema el viaje de la esperanza desnuda creo que se habla de la problemática de las migraciones y de los migrantes que van en busca de nuevas oportunidades van en busca de un mejor futuro para su familia para ellos mismos y muchas veces se topan con una pared gigante de problemas incluso del mismo lugar al que van por ejemplo la xenofobia o las pocas oportunidades que se encuentran el ser también confundidos con otros de sus compatriotas que tal vez no tienen el mejor comportamiento pero a la vez como que todos los identifican igual y eso les quita oportunidades y a ellos a eso me refiero con que se topan con una pared gigante y bueno tú sabes que el concurso es notas migratorias César Vallejo ¿no? has estudiado a César Vallejo sabes que por ejemplo a él en algún momento aquí en el Perú incluso lo desecharon como poeta ¿no? en su mejor momento incluso tuvo que irse a Europa para trascender ¿qué puedes comentar sobre ello? ¿qué hasta dónde te has metido dentro de los versos de Vallejo? claro es que Vallejo ha sido un escritor que ha trascendido ¿no? ha sido reconocido y es influyente en toda Latinoamérica pero sin embargo este siempre hay algunas obstáculos ¿no? de repente el estilo o su estilo vanguardista el estilo de expresar su tristeza este no sé no ha sido tan no fue tan agogido por todos pero luego en la actualidad pues se consiguen uno de los más importantes ¿no? no solo del Perú sino también de Latinoamérica ¿no? claro claro con el tiempo pues simplemente ha quedado demostrado de que toda aquella situación inicial pues simplemente se trató de de una incomprensión ¿no? a lo que significaba el la poética del del gran César Vallejo y bueno la parte migratoria siempre estuvo presente porque allá en París y en España pues prácticamente es muy buscada su su literatura su poesía vámonos con Piero Piero tú ¿hasta dónde has profundizado de pronto más allá de que te gustan los versos ¿no? pero también estás dentro del mismo concurso Notas Migratorias César Vallejo ¿has profundizado un poco más en la temática de Vallejo? ¿qué nos podrías decir? Sí de hecho pues conozco que César Vallejo tuvo que partir de su país natal o sea de Perú para poder llegar a a Europa a a un viaje de aprendizaje de culturalización y todo eso fue en el año 1923 sabemos que César Vallejo visitó lo que es Madrid España también estuvo en París Francia y pues leyendo y conociendo más la historia de este ilustre personaje pues podemos ver cómo fue una injusticia todo lo que le pasó antes de llegar a Europa además en Europa como hace un rato comentaron él es muy querido cuando llegó allá en el año 1923 fue bien recibido en París y luego cuando fue a España en el año 1931 también fue bien recibido él fue elogiado hasta hubo una entrevista que se le hizo y lo nombraron como un peruano con raza que no necesitaba tocar la naranja para partirla que me encantó ese esa frase que la verdad hace poco la había leído y pues nada si conozco la historia de Sarvallejo y se la aplaude por ser un gran escritor ahora en empecemos otra vez que es uno de los poemas que tú has escrito se vienen algunos datos de lo que podría ser un volver a empezar pero que nos que crees tú que hay que volver a empezar volver a empezar pues volver a unirnos o sea el volver a traer todo lo que es diversidad pues porque al fin y al cabo migración es traer nuevas culturas a un solo lugar como fue el caso de de Perú cuando llegó una gran cantidad de personas de Venezuela y todo lo que fue esa problemática y pues sabemos que los venezolanos trajeron lo que es su cultura en en todo lo que sea comida o costumbres y esa diversidad debemos abrazarla de alguna u otra forma porque al fin y al cabo hay que volver a empezar y tomar de mejor manera esa diversidad que ha traído también también tienes otro que dice viviendo por encima a veces hay alguien que está por encima de uno y aparece mucho la discriminación porque no puedes comentar sobre eso sí que nos comentas sobre esos cambios sí porque uno una persona que busca migrar ir a otro lugar por oportunidades como fue el caso de César Vallejo cuando fue para Europa o sea las personas buscan oportunidades ya sean laborales estudios etc y volver a empezar a pero muchas veces ese volver a empezar puede ser truncado por lo que es la discriminación la xenofobia el racismo y un montón de crueldad que el ser humano ocasiona bien bueno en breve vamos a ver si ahondamos un poquito más con con los otros temas que también tienes dentro de tu de tus escritos Piero bueno vamos a continuar con Santiago 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 ya es el protagonista de pronto de los que se ha estado infiriendo ahorita él ha llegado de Venezuela ¿cuánto tiempo tienes aquí en Perú Santiago? habría que descubrir un poquito más detalles respecto a tu a tu migración para poder comprender más el mensaje claro bueno quizá a modo de aclaración solo a modo de aclaración en el poemario tal vez tal vez no busco hablar de mí pero sí estoy dispuesto a compartir información sobre mi experiencia migratoria tengo seis años en el Perú bastante tiempo creo yo para una persona de 19 años una escena de la que ha mencionado Piero Camila ¿crees que está muy presente dentro del imaginario de Santiago Márquez venezolano en el Perú bueno si entendí bien la pregunta porque se ha entrecortado un poco no sé si será solamente mi internet yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que dice Camila y Piero es decir los venezolanos llegan a Perú y el Perú tenía cierta expectativa en cuanto a nuestra comunidad porque antes Venezuela era un país reconocido era un país prestigioso era un país al cual muchos latinoamericanos aspiraban pero posteriormente con esta fuga de personas con este éxodo es como si la realidad venezolana que antes era aislada era hermética de repente se hubiera regado se hubiera digámoslo así derramado por toda latinoamérica y entonces ya no dejamos de ser tan deseados en latinoamérica incluso entre los venezolanos que vivimos en el exilio nos preocupa muchísimo la llegada de más venezolanos porque no somos una comunidad integrada es decir en venezuela existen grandes diferencias sociales de modo que algunos grupos tienen cierta opinión sobre otros grupos que llegan grupos que algunas veces bueno son mal vistos por su cultura por su también por su desenvolvimiento ciudadano entonces sí yo estaría estoy consciente de muchas de las de las realidades que ellos mencionan en gran parte de la temática tratada por Santiago está en lo que nos ha significado en estos momentos claro seguramente pues pasado por ejemplo no olvides ni las piedras los rinqueríos y los puertos bastrados en el torrente de la calle de los vivimos pasaron muchas torrentes por las calles de los teques sí bueno y gracias por la pregunta con eso justamente regreso a lo que mencionaba en un inicio lo que yo he escrito y yo no me considero escritor ni poeta lo que yo he escrito es en realidad una mirada de los otros porque cuando dice que no se escucha bien ¿se me escucha bien? sí ya perfecto listo cuando explota el conflicto social en Venezuela y después del gobierno de Hugo Chávez el chavismo se proclama o digamos se quita la máscara y se muestra como siempre fue es decir como un cúmulo de personas despóticas y muy hostiles no voy a entrar en temas ideológicos porque en realidad no es una cuestión ideológica es otra cosa es una cuestión humana cuando empiezan las protestas cuando los venezolanos ocupan las calles porque se ocuparon yo era muy niño yo tenía 11 años o a lo mucho 12 años incluso creo que podía tener 10 9 años y yo contemplaba toda esa violencia y aún así me sentía frustrado porque no podía participar estaban asesinando a los estudiantes y siguen siendo asesinados siguen siendo encerrados siguen siendo torturados y el sentimiento de querer luchar de querer salir yo no lo lo pude cumplir yo me fui de mi país sin luchar entonces cuando yo hablo de una torre entera vale por las calles por las calles de ese aguacero de ese desborde me refiero a a esas calles de Venezuela no solamente de mi barrio de mi o de mi ciudad sino a todas las calles que se inundaron de cuerpos se inundaron de ciudadanos frustrados y lo más lo más difícil es que todo fue o parece ser en vano es decir todas esas vidas se perdieron y no ha habido libertad no ha habido justicia y muchos venezolanos nos hemos acostumbrado a vivir con la sensación de que no va a haber justicia jamás de que va a ser muy difícil pero luego tomas ahondando en la temática de Santiago donde también Santiago se atreve a a describir un poco lo que acontece por Perú el país que hoy es tu país Santiago es un gran de negocio dicen efectivamente por ahí uno ve a veces a la señora típica con su traje típico y la ve humilde pero la señora está esperando por ahí que le caiga un dolarcito y le caen los dolarcitos y de pronto esa señora no está esperando que el gobierno le resuelva nada ella simplemente resuelve absolutamente todo lo que le circunda incluso más allá de que el estado se haya olvidado de su de su jubilación y todo lo demás y eso lo tiene muy presente Santiago luego lo comentamos Santiago vámonos con Juan Neira Juan tú dentro de tu temática también nos tienes algunos datos importantes por ejemplo relacionados con el tiempo de lo que significó eso del encarcelarnos de pronto a través de la pandemia pero en ese momento pues hemos descubierto o nos hemos redescubierto muchos de nosotros y dentro de la narrativa que tú nos planteas pues hay precisamente un submundo adicional al normal que podemos estar viviendo luego cuando hemos ya salido de la pandemia pero hay algunas algunas menciones que haces que coinciden incluso con con lo genérico de América Latina y quizás en especial con el los lugares andinos por ejemplo los términos pañolón el pañolón es un atuendo típico que lo utilizan acá en el Cusco en Arequipa las mujercitas para el frío intenso que hay en los Andes pero coméntanos un poco sobre la calle de la pulmonía bueno la verdad es que escribir sobre un espacio propio desde ese descubrimiento humano de mí siendo un niño no es sencillo debido a la complejidad de las emociones y este escenario se describe en mi ciudad donde está rodeada de páramos y el viento del sur trae el frío más dominante del territorio a la plaza principal de mi ciudad la plaza de Bolívar entonces allí típicamente se ha denominado y hay un hay un una una lápida en piedra que dice calle de la pulmonía y aquellos transeúntes y personas locales y también los turistas identifican cierta riqueza cultural cierta riqueza de las estructuras barrocas y coloniales por las calles antiguas de mi ciudad que obviamente evocan tiempos históricos de gran tesoro tanto local como nacional y hasta latinoamericano ya que por acá pues pasaron los principales prócer vivió Francisco de Pablo Santander Simón Bolívar y bueno se dio gran parte de la historia también en este contexto entonces para mí es un un espacio auténtico típico autónomo y me permite pues recrearme como si fuese yo un migrante que volví a casa y redescubre su territorio y se descubre a sí mismo nuevamente y la calle de la pulmonía existe realmente si existe existe es un lugar de los más reconocidos de la capital boyacense de Tunja así está como es como es como es es una de las calles principales de la plaza principal nuestra que es nuestra plaza de Bolívar una de las más grandes que tiene el país está empedrado y se encuentra pues la arquitectura típica la gran catedral que se da en este territorio las instituciones del gobierno y en el filo de una de sus esquinas en el cuadrante está allí este lugar y digamos que alimenta como te decía gran parte de lo que es la estructura y la riqueza de mi territorio como tal ahora dentro de lo que tú nos dices y luego vamos a ir con Álvaro desde Chile que le suplicamos que nos espere y lo vemos que está manejando creo yo pero gracias gracias por participar Álvaro ya estamos contigo en breve dentro de tu narrativa tú describes ese retorno y bueno coincide un poco con un retorno que tuve luego de haber estado en mi estancia en Venezuela y de la Venezuela que habla Santiago que en un principio pues no estaba tan atosigada tan politizada y que poco a poco se fue poniendo como la conocemos a través de la prensa últimamente y claro yo estando en el lugar de los hechos pues también viendo los detalles de ese contrapunteo ideológico salvador entre comillas pero que a ciencia cierta no se veía el resultado y cuando tú mencionas que regresas bueno describes que vienes a un pueblo básico cuando llegas aburrido sin grandes ambiciones pero a mí me pasa todo lo contrario cuando yo llego a Lima yo encuentro más bien que no encuentro un pueblo básico ni aburrido ni sin grandes ambiciones más bien Lima prácticamente de la Lima que yo dejé de tiempos de Sendero Luminoso donde aquí era todo prácticamente una Venezuela entre atentados terroristas cortes de agua de luz cuando retorno pues me doy cuenta de que no era para nada aburrido no era básico y tampoco había un pueblo sin ambiciones al revés cada peruano es prácticamente un ambicioso él está planificando su nuevo negocio qué vender o sea es un capitalista salvaje que no nos gusta de pronto en Venezuela mencionar eso supuestamente es malo ser rico y en Colombia igual porque con Gustavo Petro pasa lo mismo entonces llego aquí y acá a la gente le encanta el dinero a la gente al más humilde pues está pensando oye voy a vender un cevichito mañana preparo una papita a la huancaina pero él está resolviendo no solamente su vida sino su capitalismo salvaje y no le da vergüenza no le ofende y vive prácticamente intensamente su ambición de vida porque para vivir o para estar vivo lamentablemente si no trabajas pues simplemente nadie te va a mantener y bueno ahí veo un contraste entre lo que yo viví la intención de escribirlo de esa manera lo que hace es hacer un preámbulo un poco lúgubre para después despertar todas las emociones que genera para mí volver entonces ya encontrarme nuevamente con ese yo retrocediendo en el tiempo es lo que procede en mi narrativa y es lo que me permite pues luego un poco más de protagonismo en las emociones más allá que quererlo encajar en un espacio como tú lo presentas bueno a mí me pasa lo contrario más bien lo que hay que yo lo que busco aquí es tranquilizar a la gente le digo no no pero no todo puede ser negocio hermano también hay que hay que amar hay que hay que hay que poetizar por supuesto que sí no 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 pero si vamos a jugar si vamos a hacer esto cuánto hay dicen acá para todo es negocio todo es dinero le digo no no cálmate cálmate tienes toda la razón me pasa todo lo contrario a lo que a lo que tú planteas pero bueno es interesante de todas maneras luego seguimos conversando más vámonos con Álvaro Álvaro San Martín que no sé en qué parte de la carretera se encuentra bienvenido en qué parte de Santiago de qué parte estás este Álvaro gracias por participar bienvenido Jorge mucho gusto mira no lejos de Santiago aproximadamente 800 kilómetros hacia el sur de nuestro lindo Chile Araucanía ahora en este momento en la capital de Temusco pero yo soy de Loncoche ese es mi pueblo pueblo digo todavía porque no no somos una ciudad tan grande y el pueblo tiene ese perfume especial como para la gente que escribimos no claro claro bueno coméntanos un poco cómo llegas a nuestro concurso ya que tenemos el último ganador de Macondo del siglo XXI es un chileno Enrique que es el el último de allá de el Maki el pueblo del Maki un pueblo olvidado también de Chile lo describe muy bien él y la verdad que logró cautivar al jurado no sé tú de qué cómo fue tu ingreso al concurso coméntanos un poco mira yo llego al concurso bueno por sobre todo lo que es el tema de una página que es escritores.org y bueno esencialmente siempre hemos estado tratando de compartir lo que es por diferentes medios las letras la poesía tengo la la bendición de 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 pertenecer también a un círculo literario y también a un programa radial llamado la máquina del tiempo donde hacemos entrevistas a diferentes cultores gestores culturales tratamos de de propagar en lo que es también a través de bibliotecas nuestro trabajo así que para nosotros para nosotros es muy importante todo el el trabajo que ustedes realizan y el poder conocer nuevos amigos encuentro que es la esencia de lo que es la poesía y las letras mi estimado bien bien bueno por aquí leemos con los hermanos pájaros migramos a nuevos soles sobrevolando la empalizada como viajero preparando mi morrar de lanas quien soy quien eres comentanos un poco a propósito de ese introducción Álvaro como no Jorge hablar de quizá como mucho de nosotros nuestro ciclo pero dentro de ese tremendo creo que los pájaros sentarse del mar vemos como las gaviotas buscan como bien decías tú mejores situaciones mejores ambientes vio eso de todo eso vemos como buscan también el alimento y como la tierra a través de su paisaje a través de por qué no la gente que escribimos podríamos decir que también somos pájaros que emigramos en busca de oportunidades bien bien bueno en parte de la señal recuerden que él está manejando sale un poco débil pero es verdad la comparación de la migración pues a veces tenemos aves migratorias que suelen llegar para la primavera por ejemplo que ya viene la primavera ya en Santiago acá en Lima también y es tradicional recibir a nuevas aves migratorias y los seres humanos también tenemos ese ciclo lo que pasa que somos poco fraternos a la hora de identificarnos con el que viene de lejos nos hace falta los cristos del alma que decía Vallejo y no podemos ser ajenos a las duras realidades que lamentablemente acontecen en nuestro continente y no solamente en nuestro continente en el mundo en general conversamos con gente en Israel por ejemplo que a esta hora del día de pronto está metida debajo del sótano porque hay ataques ahí en Israel en estos momentos o en la franja de Gaza en diferentes lugares en Ucrania o sea hay realidades verdaderamente alarmantes no andamos bien que digamos bueno vamos a seguir conversando un poco más con nuestros participantes vámonos a Yelén a Yelén coméntanos sobre la escuela de Necochea a ver hasta dónde acontece la narrativa tuya con lo que pueda significar una escuela real entre lo imaginario y lo real si nosotros nos paramos casi siempre en nuestro ideal en nuestro el querer hacer llegamos a abarcar mucho ¿no es cierto? pero entre los tiempos del capitalismo el dinamismo y todas las fechas importantes de nuestros procederes o ciertas fechas célebres es lo que a nosotros nos llegamos a todo ese ideal que queremos enseñarle a nuestros alumnos pero eso no quita que vamos a decir hoy no se lo enseñamos el día de mañana se lo enseñamos en cambio cuando lo haces por escrito haces un cuento haces un relato una narrativa sea periodismo sea una bitácora sea una clase sea una gestión de emociones que las playas por escrito físico o digitalmente en una web o un diario personal en la computadora lo que genera es que es el ideal plasmado es lo que uno no se puede llegar a hacer entonces vos decís bueno ¿cómo llego a otras formas? entonces ahí empezás ustedes experimentan reflexionan sobre los videos que hay en las redes para que les enseñe esto esto y esto ustedes toman estos contenidos previos que tenemos y los hacen desde otra manera para conocer algo nuevo y los chicos y las chicas chiquitos grandes no saben el abanico de posibilidades que tienen y cómo toman eso y generan muy buenas producciones tanto ahora se viene la semana de las artes y en esa semana de las artes y anteriormente si uno le propone algo a los alumnos y alumnas se desplayan y a mí eso me llena y es lo que vamos a decir capaz que les digo yo soy profe de artes visuales tengo un título en escultura y otro en pintura entonces les digo bueno ¿qué me van a contar en esta imagen? en la imagen que van a hacer en la bidimensión en la tridimensión ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo que me cuenta? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? pero tiene que estar plasmado tiene que haber un sentimiento una gestión de esa emoción y a partir de eso fue como empecé yo a escribir de ese imaginario de ese realismo mágico diría Márquez intento plasmar algo pero Gabo a mí me encanta es alguien que leo mucho como Bolaños en el Chavo es algo que aunque yo tenga muchos años los voy a seguir leyendo más allá que tenga referentes argentinos muy buenos en la literatura hay cosas que me plasmaron de otros países latinoamericanos que tenemos como Isabel Allende muy rica la lectura y si nosotros no aprendíamos a leer como pasaba en la escuela o teníamos ese como se dice esa lectura escritura nos llegamos a enriquecer es como que se apaga la mente y se abre una pantalla en nuestra mente y aparece diversos imaginarios eso es lo que veo la diferencia y a la misma vez es como una conexión como una red conceptual que se diferencia y se une en los relatos y en la escuela y se disfruta ajá y en el caso de notas migratorias César Vallejo a César Vallejo cómo lo consideras hasta dónde lo has investigado leído creo que fue alguien lo que yo sentía en su momento como periodista como que pasó por muchos países para estudiar para profesionalizarse fue como que lo que yo sentí como que en su país no lo supieron aprovechar al máximo el potenciar que tenía como un profesional que se tuvo que ir a otros lados para expresarse para explayarse para abrirse a esa diversidad eso es lo que desde mi punto de vista de todo lo que investigué que aparece en internet es lo que yo siento pero eso no quita que hoy en día sea reconocido y a muchos en el pasado le pasaba eso y es sorprendente cómo nosotros podemos tomar sus obras que son geniales y las leemos y vos decís guau que en este en ese momento obviamente nosotros vemos con los ojos del lunes el diario del domingo entonces debe ser distinto pero se nota que esa gestión de emociones en su escrito se vea reflejada y como las lucho para que estén hoy en día en el lugar que estén bien 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 vamos a preguntarle a Camila Torres algo relacionado con su escrito por ejemplo dentro de lo que nos dices se ve que hay una relación bastante fuerte entre las angustias que pueda estar pasando una persona sea padre o madre con respecto a su tristeza su soledad que pueda implicar haber emigrado y enviar monedas para mantener la educación o el destino de sus hijos en el país donde nació o sea emigrar prácticamente para buscar ayudar a los que se quedaron es parte de tu narrativa ¿no? coméntanos un poco sobre eso la luna apareció sin un refugio donde ir sin el consuelo de la falda materna para llorar ¿no? sin embargo pues hay que irse hay que irse aunque sea a la deriva ¿no? claro lo que he tratado de reflejar es que más de lo que uno quiere hacer lo que uno sienta en el momento yo creo que el momento de emigrar más que por oportunidades por necesidad es que estás dejando atrás este a tu familia estás dejando atrás tu carrera tus estudios estás viendo a buscar nuevas oportunidades para poder este mantener la vida de tu familia de tus seres queridos es más como que por necesidad ¿no? que porque uno lo lo quiera hacer y al momento de verse solo de no tener no sé el rostro no poder ver el rostro de su hijo para que le dé un poco de alivio ni poder ir a abrazar para su madre que es lo que muchas veces nos reconforta es encontrarse solo saberse solo en un lugar y tener que seguir tener que seguir avanzando porque hay personas que por allá te siguen esperando siguen esperando tu ayuda que es por lo que tú has ido es la característica típica de lo que por ejemplo observamos con las remesas que reciben incluso todavía hay mucho peruano que vive en Estados Unidos en Europa ¿no? y que mantiene la educación de Camilas o de Pieros ¿no? o sea porque a veces el sueldo de acá de nuestros padres no se abastece y es el tío el hermano alguien que se sacrifica por allá y manda los dólares para pagar la educación de de la familia ¿no? y y esto es algo creo que es una práctica como el Aiyu ¿no? o sea somos familia y en el Aiyu pues hay que ayudarnos ¿no? de ahí la grandeza del imperio de los Incas en este caso se mantiene todavía porque hay muchas familias mucho juego de conjunto a nivel de los peruanos por ejemplo en la migración ¿no? y no tanto el desdén o el hecho de la indefinición que nos hablaba Santiago sino más bien la unidad ¿no? buscar la unidad y hacer de que alguien que necesita pues sea ayudado ¿no? incluso por los padrinos la madrina figuras típicas de esta parte de de Sudamérica no sé en tu caso por ejemplo ¿tienes algún familiar en el exterior Camila? sí sí tengo familia más que no muy cercana a mí pero sí este yo he podido ver o sea por mi propia experiencia al momento de viajar este por dos meses es una circunstancia totalmente distinta ¿no? porque yo fui en busca de oportunidades con la ayuda de mis padres este sin embargo al yo encontrarme sola allá este había muchas veces que yo pasaba por este circunstancias que me hacían irme hasta el fondo y no tener refugio y no tener refugio no encontrar refugio de mi familia de mi madre es demasiado fuerte y el verlo de otra manera sino ya no más como de una oportunidad a la que yo estoy yendo como por estudios sino más bien de una persona que viaja por necesidad este es mucho más fuerte ¿no? son circunstancias totalmente distintas y creo que un poco desgarradoras ¿no? para esas personas sin tener que alejarse de su familia y no hay vuelta atrás o sea como lo dije ¿no? no hay vuelta atrás solo seguir yo creo que eso pasa por ustedes bien pero Piero nos tiene la solución dice en nosotros está la solución coméntanos cuál es la solución Piero tú lo planteas ahí en tu poesía exacto pues hay es que esa frase engloba todo o sea es en valorar lo que es es diversidad el que a los migrantes no se les excluyan no se les vea como muchos raros ni nada de eso porque al fin y al cabo son personas y se cortan sangrans y somos somos deberíamos ser uno solo como poder llevar esa unión y esa unión haga la fuerza y poder crecer todos no solo que el objetivo sea mucho entre todos porque el punto había sido ir a buscar oportunidades porque tú crees que este lugar tiene más oportunidades tú dejas que yo sé tu familia tu hogar algo 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 pues estable y vas a la nada y encuentras discriminación cuál es el punto en vez de discriminar de que practicar acciones que no no ayuden a a proponer a propagar esa unión solamente estamos continuando con la separación fragmentación de de las personas pero al fin y al cabo todos buscamos algo todos buscamos superarnos de alguna u otra forma bueno y el hecho de que alguien venga de lejos no significa que te va a quitar algo más bien al revés es para contribuir lo que pasa es que no sabemos entender bien lo que significa la llegada por ejemplo de un peruano a los Estados Unidos el peruano que llega allá actualmente si está bien nadie se lo ha regalado es que simplemente él supo adecuarse al sistema eso sí hay que adecuarse al sistema porque cada país tiene su característica y por ejemplo acá te parqueas donde te da la gana en el peru pero en Estados Unidos si te parqueas mal ligeramente son 100 dólares y al toque te llega la multa entonces no podemos también ser muy demasiado ligeros a la hora de no respetar el lugar donde estamos eso es la clave creo luego ya viene lo demás como dice Piero demos al mundo una nueva dirección ¿cuál sería la dirección Piero? ya para para que redondees tu idea exacto como ya había mencionado pues en todos en una sola dirección en un solo objetivo fijemos la mirada un lugar mejor para todos porque eso es lo que lo que queremos un lugar en los que todos puedan vivir tranquilamente los que las oportunidades estén y que quien sepa aprovecharlas pues las come y pues crezca como persona ese era mi punto bien bien Piero bien vámonos con Santiago Santiago decíamos que que él había descrito un poco la parte del gran negocio que significa estar por aquí por el Perú con relación por ejemplo al lugar donde donde sabemos que que ser rico es malo al menos ese es el eslogan que se vende por allá coméntanos cómo cómo ves ese contraste Santiago claro por supuesto bueno es una experiencia personal interesante porque cuando uno sale de Venezuela tiene una ideología y tiene una forma de pensar muy particular yo por lo menos siempre fui muy opositor al régimen y a veces creemos que ser opositor significa irse al extremo contrario es decir la oposición a un gobierno que dice ser socialista y que durante 20 años ha tratado de llevar esa política a cabo creemos que ser opositor a eso significa ser un liberal extremos digamos estar a favor del capitalismo más crudo más rancio más duro pero el detalle es que cuando se sale de Venezuela y es lo que muchos venezolanos no han logrado hacer cuando se sale de Venezuela se descubre que los otros países tienen una realidad muy distinta entonces yo llego al Perú y llego con ciertas ideas que yo traigo desde Venezuela y con el tiempo me doy cuenta de que esas ideas no funcionan acá porque el Perú tiene una realidad geográfica social política histórica económica muy distinta de la de mi país entonces lo que yo he intentado es relatar digamos es como hacer una crónica o hacer un testimonio de los males que he visto en cada país ahora en Perú el Perú es un país curioso Perú sufrió muchísimo como bien usted lo recalcó durante los ochentas con Sendero Luminoso sufrió bastante pero actualmente el dilema es otro el dilema es otro diría yo es decir todavía hay secuelas de los ochentas y de los noventas situación que por cierto produjo a muchos migrantes internos y yo diría que el Perú también es un país de migrantes es decir el venezolano indocumentado el venezolano que no puede acceder a educación el venezolano que no tiene trabajo formal el venezolano que no está representado por la burocracia y por el sistema legal del Perú está mucho más cerca de la realidad de esos peruanos que no sabían hablar español que no tenían una partida de nacimiento que no eran representados en el gobierno cuando descienden del ande y se instalan en las ciudades costeras y creo que a partir de eso es que yo busco hacer como una relación ¿cierto? entre el Perú y Venezuela claro que no es imposible es imposible digamos poner el mapa de un país sobre el otro como si fuéramos a calcar y hacer que encajen no encajan no encajan no llegan a integrarse de modo que por eso es que no hay poemas como si fueran separados ¿cierto? unos hablan del Perú y otros hablan de Venezuela pero no llegan a juntarse porque creo que no se puede bueno claro en el caso de Perú hay un poco aquí de de expresiones un tanto quizás que la podría decir un peruano neto ¿no? con mayores de repente piso ¿no? en cuanto a lo que podría ser la consistencia de por ejemplo decir viva el Perú y luego decir aunque sea una maldición nacer aquí ¿no? o sea ya hay un poco de pronto en el imaginario del peruano neto podría llegar a expresarse de esa manera pero después creo que no tampoco pero creo como tú dices que algún día el Perú aprenderá a ser peruano en esto claro tiene que ver mucho lo que está comentando Santiago ¿no? que hay dentro de la expresión por ejemplo del poeta César Vallejo hay hermanos muchísimo que hacer efectivamente ¿no? el dolor es el dolor dos veces en el tiempo de Vallejo actualmente es mil veces ¿no? o sea todavía hay heridas abiertas en gran parte de los pueblos olvidados ¿no? de los macondos y ahí es donde tenemos que apuntar con los ejercicios de poder que llegan con promesas grandes y que al final tampoco se cumplen ¿no? a pesar de que el equilibrio en la canasta básica por ejemplo se mantiene gracias a la estabilidad de la economía ¿no? o sea de la moneda como tal pero eso no quita de que no se esté repartiendo bien la riqueza ¿no? todavía hay muchas cosas por hacer en ese plano no sé ¿qué reflexión podrías dar sobre esos parafraseos un tanto duros que has expresado Santiago ¿qué podrías decir al respecto al jurado especialmente ¿no? claro por supuesto bueno justamente hablando de Vallejo me acuerdo mucho de un poema yo no soy memorista no lo podría decir de memoria tendría que buscarlo pero hay una palabra en el que hay un poema en el que Vallejo habla de un burro peruano y creo que ese es el poema donde la palabra peruano cobra más melancolía y esto quisiera conectarlo por ejemplo con el verso de Lorca Perú país de metal y melancolía entonces el detalle cuando uno llega acá es que ya no se arrastra el complejo y la dificultad de ser venezolano porque hay que ser muy sinceros en estos momentos en este siglo 21 ser venezolano no es algo bonito no es una ventaja y se llega al Perú y uno se se envuelve en toda esta maraña política histórica y al final es otra carga y uno también se contagia de esa melancolía en cuanto a lo que usted dice claro Perú goza de una economía envidiable para algunos países latinoamericanos tiene una moneda internamente muy sólida muy fuerte que por ejemplo no tiene Argentina que quizá bueno Chile también goza de una buena economía pero tiene sus altibajos mientras que el Perú ha sido regular a pesar a pesar de los conflictos sociales tan fuertes que ha sufrido en los últimos años y bueno otra de las cosas que caracteriza Perú es que dentro de seis meses no sabemos qué presidente vamos a tener pero lo cierto es que de qué sirve y esto poco se ha planteado creo yo de qué sirve tener una economía una economía grande estoy hablando de la macroeconomía no de la microeconomía de qué sirve tener un canon minero tan fructífero de qué sirve tener tanta inversión extranjera de qué sirve tener toda esta toda esta estructura legal que protege la economía si el índice de desarrollo humano es tan pobre entonces si no se construyen colegios o si no se cimenta una escolaridad adecuada qué profesionales va a tener el Perú dentro de 20 años para sostener esta economía si no se fomenta la salud qué ciudadanos saludables van a existir dentro de 20 años para sostener esta economía entonces por eso insisto en que lo que yo digo no es una cuestión ideológica yo no estoy defendiendo un partido político ni promesas ideológicas yo simplemente creo que planteo una cuestión humana como debería ser cualquier escritor porque la escritura no es panfletaria no es no se escribe para ayudar un partido político bueno y como nos mencionaste pues Vallejo dijo fue domingo en las claras orejas de mi burro de mi burro peruano en el Perú perdonen la tristeza mas hoy ya son las 11 en mi experiencia personal experiencia de un solo ojo clavado en pleno pecho de una sola burrada clavada en pleno pecho de una sola hecatombe clavada en pleno pecho bueno hay muchas cosas por remediar y por corregir y por trabajarlas acontece lo mismo en Colombia Juan y con tu narración al final llegas un poco apesadumbrado pero poco a poco te vas volviendo a condicionar aquel pueblo que dejaste y crees y crees tú que ya como está el pueblo finalmente como como crees que mira que las experiencias migratorias son muy fuertes pienso que es una idea céntrica en esta discusión yo también he vivido en el exilio y por algunos años estuve en Cuba por ejemplo y pues viví experiencias bastante fuertes el hecho de regresar digamos que es redescubrir tú reaprendes el entorno y te das cuenta que hay muchas cosas que mutan todo el tiempo pero que hay otras tantas que serán perennes así que no es tan sencillo desde una narrativa poder describir sensaciones y emociones cuando te encuentras con ese ese ser anónimo que puede ser tú mismo o que puede ser esa persona que descubres asombrosamente en una forma diferente que has cambiado entonces es bastante interesante poder hacer ese tipo de analogías y de alguna manera es desnudar la memoria es desnudar la mente y alimentar los recuerdos que pienso yo que es un elemento esencial ya que cuando tú vuelves al territorio te redescubres de una manera profunda y eso intenté hacer en el momento que escribía en ese encuentro ya trasladándolo de repente a la realidad latinoamericana ¿crees que ese encuentro está identificado con con un anhelo que ya se viene logrando al menos las esperanzas del colombiano tienen buenos augurios más allá de las críticas que puedan tener los políticos tú como poeta? Yo siento que mira que cuando cuando escuchaba a las otras personas hablar me identificaba perfectamente siento que nosotros los latinoamericanos tenemos mucho dolor de social mucho dolor político por muchos momentos nos han silenciado los talentos acá se han ocultado y ha aflorado otros fenómenos que no son tan orgullosamente propicios en el momento de ejercer el poder y el dominio que nosotros hemos sido víctimas así que siento que cada día hay una intención un anhelo una ilusión que tiene que estar en los pueblos nuestros de volver a tener un norte claro de retomar la gobernanza local siento que trasciende lo político y lo ideológico es empoderarnos nosotros mismos como ciudadanos para poder llegar a esa tierra prometida que es nuestra propia tierra es una tierra que tiene derecho a vivir en paz es una tierra que tiene derecho a poder expresar su sentir y su dolor y también a disfrutar de la riqueza que se tiene en nuestro propio suelo la biodiversidad los recursos los recursos públicos el territorio creo que en su conjunto hay mucho por esperar entonces siento que hay ese anhelo de estar vivo de estar vigente esperar que ese de venir traiga esos vientos que necesitamos para poder digamos llegar a una plenitud sé que es difícil y si Colombia lo vive de seguro muchos otros países vecinos también lo están viviendo como el caso de Santiago desde Venezuela migrando y acá en mi ciudad también hay muchos ciudadanos como tú que han tenido que salir y buscar un nuevo techo y me imagino que todos nosotros de alguna manera también hemos sido anónimos en algún lugar del mundo eso lo siento con mucha claridad y hace parte de mi historia también bueno el último de salir del Golfo fue un colombiano o sea ustedes son muy expertos en migraciones palabras mayores mi respeto mi respeto yo siento y de todas maneras es como vivir es como darnos la oportunidad recuerda que dicen que nadie es profeta en su tierra entonces también salimos con esas ganas yo las veces que he emigrado lo he hecho generalmente por motivos académicos pero el volver el volver hace que ames más que respires nuevamente la comida y el aroma que solamente te da tu propia tierra algo de curiosidad nada más algo corto te llama la atención el hecho de que se anuncie por ahí que por ejemplo ante el caos que está viviendo la indefinición del gobierno en Venezuela implique una salida nueva de mayor cantidad de migrantes hacia Colombia por ejemplo que Colombia es el país vecino el más próximo si de hecho Colombia es el país mayormente receptor de ciudadanos venezolanos a nuestro territorio de alguna manera hay una diversidad porque han migrado personas jóvenes personas mayores mujeres con niños se ha habido pues un reflejo social de dolor de pobreza yo siento que algunos venezolanes en su momento viajaron a países del primer mundo como pues Europa yo los he visto en Londres en Estados Unidos en varios lugares pero acá en nuestro territorio hay personas seguramente de baja calificación académica de baja con poca experiencia laboral entonces es un es un fenómeno social que duele que duele mucho ves ver personas en las calles informales digamos sin tener una estructura familiar clara se van diseminando por todas partes son son caminantes de cualquier de cualquier lugar eso duele y duele mucho porque en su momento pasa en Venezuela pero podría pasar acá en mi en mi Colombia y fuésemos nosotros migrando a algún lugar entonces es también ese dolor social y también ver tanto jóvenes como adultos mayores niños eso duele duele mucho así es bueno es el dolor dos veces como diría Vallejo dentro de la experiencia ya nos vamos con Álvaro vamos a ver que Álvaro está en Chile no está en Santiago está por ahí por la Araucanía nos decía Álvaro nos dices quién soy y dices mi nativo interior y natural se diluye en el fondo del pozo soy el niño extraviado de la manada donde los viejos ya quedan atrás Chile es un país que ya tú crees que deja a los viejos atrás es un país de jóvenes tú dirías de mucha juventud mira mi estimado Jorge por un lado bueno como tú dices sí hay bastantes jóvenes está entrando muy fuerte pero también vemos que por otro lado el tema de las edades es un tema que va fluctuando también hermanado con lo que es el tema de la educación ¿por qué? porque por ejemplo en mi pueblo los niños los chicos ya jóvenes salen pronto y muchas veces migran y no hay retorno de los jóvenes entonces empiezan a envejecer los pueblos y esto lo decimos claramente ya que está directamente relacionado a lo que es el educativo después las oportunidades de trabajo que también son muy escasas tiene que ver mucho con el tema del sistema y quizás me estoy refiriendo a lo que es migración netamente de lo que sería más directo que vivo yo acá en Loncoche pero sí en el comentario que me dices tú del nativo y te agradezco el comentario justamente de esa parte del escrito es que bueno la metáfora va en el camino de la manada donde vamos viejos donde vamos jóvenes donde van niños y hemos visto que es una imagen muy potente que se va repitiendo y que quizás entre comillas y metafóricamente hablando cuando las bestias están alrededor listos para atacar el personaje por ejemplo de ese poema que mencionas habla de eso y habla del recuerdo que ha dejado atrás ese hogar esa calidez que aunque a lo mejor tenía muchas necesidades mi estimado Jorge había también todo ese sentido de pertenencia a lo que es el territorio apuntando a eso es el tema que hablo con la identificación de ser nativo bien bien bueno en el ganador de Macondo del siglo XXI que es Enrique Marchanda allá en el en el Maqui él describe el lugar del Maqui y los pueblos olvidados que hay por allá se ve mucho de lo que tú nos mencionas que los jóvenes se van y quedan solamente las personas adultas adultos mayores entonces el pueblo se va envejeciendo y bueno hay por ahí una serie de nostalgias y situaciones pero tú que ves por ejemplo también la parte receptora de las grandes ciudades son las que se comentan por ejemplo se comenta de Santiago que por ahí hay caos con los migrantes y no sé qué más pero qué pasa por los pueblos por ahí por donde estás por la Araucanía también se encuentran migrantes por ahí o la gente no se atreve a ir por esos lugares fíjate que sí Jorge sí hay personas y hubo un boom tremendo en donde nosotros bueno vimos y distinguíamos que llegaban cada vez más más personas ese boom pasó fíjate hace un par de años atrás se vivió muy fuerte y ahora bueno se pensaba que iba a volver nuevamente por el tema que ustedes han tocado con los otros amigos también de lo que es Venezuela y todo el tema pero sí lo vimos y sí llegan acá a pesar que es un pueblo imagínate cuando tú nombras Santiago estamos a 800 kilómetros hacia el sur un pueblito un pueblo chico cercano a lo que es también la realidad que te comentaba pero sin embargo las personas van migrando y van quizás relacionándose ahora el tema de las redes sociales es un tema también que quizás entre comillas puede ayudar a lo que son los contactos y que algunas personas también hacen una buena recepción del hermano cuando viene desde afuera así que sí sí se ve estimado Jorge y como ves ya como dato curioso también extra extra concurso la parte de por ejemplo el el plano político ¿no? el hecho de de tener un un boric en el poder inicialmente con ínfulas de de reeditar una especie de de Venezuela dos ¿no? y sin embargo parece que ha dado un giro y lo veo más tranquilo como que más acondicionado a lo que significaba Chile porque Chile económicamente no estaba tan mal como para poder este tomar esas medidas radicales que las tiene Venezuela en la actualidad ¿no? o sea creo que simplemente había que seguir manejando los negocios y que la gente siga simplemente dependiendo de sí misma más allá que dependa del estado como se plantea por por esos lugares donde el protagonista absoluto es el estado ¿no? ¿qué nos dices al respecto? sí correcto estoy totalmente de acuerdo Jorge mira fíjate que vivimos todo ese proceso con el el tema del presidente de Boric y había inclusive mucha gente que estaba muy atemorizada de que iba a ocurrir todo eso pero hemos visto en el tiempo que incluso hasta hace unos días atrás se escuchaban algunas entre comillas críticas u observaciones también que que hacía hacia lo que sería el sistema mencionado anteriormente creo que finalmente hay que conocer ¿no es cierto? la persona hay que conocer también este sistema que tú como bien dices era como un auto andando había que seguir pasando de alguna manera otro cambio más llevarlo llevarlo de alguna forma pero fíjate que creo que que ha sido claramente la tranquilidad dentro de todo está a pesar que los medios de televisión a veces podemos cuestionar también todo lo que es noticia a veces duele ver las noticias es algo que estamos reuniendo bueno rehuimos yo creo que en general en latinoamérica sucede eso bien 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 álvaro bueno vamos a ir a una última ronda para que nos den sus puntos finales diríjanse al jurado que más allá del concurso frío que suele ser que tú mandas tu escrito y nadie sabe qué pasó simplemente dan un resultado y se acabó aquí no aquí hay que conocer a los protagonistas saber que son de carne y hueso y que más allá del resultado pues ya son ganadores para nosotros vamos a a despedirnos de a Yelén Castrezana Yelén fuera de lo que hemos tocado estrictamente con el concurso que nos podrías decir tú por ejemplo de ese plano estrictamente dependiente del estado que se plantean algunos tópicos de América Latina y otros que dicen oye pero el estado no lo puede todo porque si no mira lo que puede pasar nos podemos meter en crisis y con el gobierno que tienen actualmente ustedes allá en la Argentina ¿tú crees que se pueda llegar al menos a un punto de quiebre adecuado para salir de de esas situaciones difíciles al menos en materia económica que es la canasta básica no sé cosas sensibles para la familia que nos puede decir al respecto Ariely desde mi punto de vista como argentina nativa nacida criada mi abuelo fue lechero repartía leche y tenía su tambo mi mamá fue remisera y es el día de hoy que está jubilada tiene una pensión por esa jubilación porque trabajó toda su vida entonces el estado le paga ¿no es cierto? un proporcional de esos años hoy en día sigue trabajando yo como docente mi análisis de la realidad en lo micro ¿cierto? en el día a día pensada ¿no? si bien tengo que viajar a dedo porque no tengo el presupuesto todavía sólido para comprar un auto y poder acceder a esa movilidad y después mantenerlo y que esté estable dar clases implica también un gasto de mi sueldo extra llevar materiales ayudar creo que en lo micro se ve vamos a decir ciertas cuestiones para mí cuando hace un análisis de la realidad se hace en números y en lo macro que les conviene o no ¿no es cierto? o como podemos pedir un crédito más al extranjero y cada vez nos pone más en riesgo país ¿se entiende? y por otro lado vemos un país rico en muchos aspectos que podríamos explotar con nuestro conocimiento porque nuestra situación en educación es gratuita todavía más allá que podamos acceder o no a irnos a otra provincia o otra ciudad para seguir estudiando en cuanto a la salud nos pasa lo mismo tenemos excelentes profesionales y excelente salud porque hay un sistema que analizan muy bien ¿no es cierto? esas cuestiones me parecen muy ricos en ese sentido pero hay cuestiones que en la historia de Latinoamérica y en las cuestiones de nuestro país precisamente estamos muy marcados hay una huella todavía intacta es como una herida abierta que se está cicatrizando pero sigue si nosotros la tocamos enseguida sigue ejemplo tema de migración temas de política temas de dictaduras de peleas de guerras en vez de pensar en el hecho de decir ¿cómo podemos solucionar este tema pasivamente? ya lo hablaba Freud y Einstein en decir ¿cómo hacemos para parar esta guerra? ¿no? ya lo hablaban ellos hace millones de años Foucault también lo habló filósofo hacían análisis de la realidad en decir ¿cómo lo paramos? y Einstein dice bueno pero yo quiero parar la guerra pero hice este átomo y sirve para una bomba nuclear y esas reflexiones que las tenemos que tener todo el tiempo en decir no bajemos la violencia hagamos una colisión hagamos un encuentro físico que tengamos una persona con la otra veamos analicemos otros extremos analicemos lo que es gestión de emociones analicemos qué no quiere decir esta situación que nos está pasando para buscar una mediación siento que el país en cuanto es política hay como conflictos de políticas tiqui 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 pero después yo pienso siempre en qué lugar estoy que es muy chiquitito intento desde mi educación y desde donde vengo y hacia y desde mi quehacer docente mi trayectoria dar un granito aunque sea de arena una gotita en el mar decir bueno yo formo una persona más allá que vos ya seas ciudadano una personita intento que sea buena que piense en la solidaridad en la reflexión en la toma de decisiones en decir no hablo cada uno tiene un cuerpo tiene sentimientos una forma de pensar nos respetamos aunque no la compartamos de dónde venimos qué que respetamos qué podemos valorar qué podemos ceder qué no y creo que esa huella es lo que yo quiero decir más allá de dónde vengo por eso escribí ese mi pueblo y es lo que me generaba este concurso también esta gestión de emociones que se ven en todos los textos en decir qué es lo que pasa qué es lo que tenemos qué posibilidad así como ellos tienen su experiencia de vida distinta o no yo la respeto y la comparto y las reescucho ¿por qué? porque somos todos América Latina somos el otro nosotros somos los que están un poquito más corridos una pena porque lo que nosotros tenemos de nuestros orígenes si nosotros nos cuidaríamos más como personas así se abriría el mundo porque vamos a decir ¿a quién buscan para hacer un trabajo duro si necesitan el cuerpo latinoamericano? pero ¿a quién buscan si necesitan una educación así, así, así para un desarrollo a un latinoamericano? en muchos sentidos lo vemos a eso directamente lo vemos en la tele cuando hacemos y ponemos un canal de otro país y vos decís ¿what? porque se tuvo que ir y no lo valoramos esa es la pena es lo que yo siento no me quería expandir tanto muchas gracias está bien te comprendemos 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 también el contrapunteo que existe entre supuestamente el que tiene la razón y el que no la tiene eso podría suceder de repente como dices tú pues con situaciones que no conozcamos pero ustedes los argentinos creo que se conocen lo suficiente como para poder ponerse de acuerdo sin mayor problema si su cultura se respeta y esperemos que eso sucede eso sucede a la larga yo pienso desde mi punto chiquitito en el mundo que sí pero siempre hay una excepción ¿no? pero vamos a pensar y vamos a visualizar lo que se hacía si se hace realidad así es así es bien gracias vamos a preguntarle a Piero Piero es bastante joven pero ya debe de estar definiéndose también al respecto Piero tú tienes el nombre de Piero Quispe que es el motor de la supuesta nueva generación del fútbol peruano que por ahí Posati debería ponerlo de repente algunos dicen en el medio terreno de juego pero también tienes el apellido del último presidente que accedió al poder identificado con las grandes mayorías o sea con ese mundo andino con el campesinado y no sé qué más ¿no? entre lo anecdótico que es el fútbol y lo serio que es la política ¿qué nos podrías decir? ¿cómo ves al Perú tú desde tu punto poético que nos has lanzado por aquí el hecho de al menos decirnos que hay solución ¿no? en nosotros está la solución porque ok como usted mencionó un un equilibrio por así decirlo entre la política y y lo otro por así decirlo pues el Perú lo he querido intentar plasmar en mis escritos porque al fin y al cabo el he presenciado muchas prácticas de racismo de discriminación un montón de cosas así lo que lo que ya de por sí es una problemática y más la problemática que es la política como usted mencionó el el señor Pedro Castillo que pues ya muchos conocemos lo que pasó porque él tuvo la buena idea de poder traer a los a las personas de la parte indígena del Perú pero muchos estuvieron en desacuerdo porque está el caso de la corrupción porque al fin y al cabo quienes querían beneficiarse quienes buscaban su su beneficio propio pero los demás como si nada porque en este país lamentablemente vivimos demasiados casos de corrupción y yo en verdad anhelo que algún día pues la nueva generación y toda persona que quiera venir al Perú pues se nos una para crear la solución que le comento en el escrito que es en nosotros está la solución porque si no nos unimos como mencioné hace un momento no vamos a lograr nada porque si solo minorías son las que están en busca de un futuro mejor de nada nos va a servir porque al fin y al cabo siempre va a ganar el poder siempre va a ganar el beneficio propio y eso no es lo que no no es lo que nos va a ayudar no es lo que el Perú va a hacer que el Perú mejore de algún otro modo y pues esa esa es mi idea para ser honesta bien Piero bien gracias por tu participación vámonos con Santiago Santiago ya tú eres un poco peruano más allá de ser venezolano y el hecho de que tengas esa mistura creo que te va a llevar si es que retornas a tu país de origen con una riqueza muy particular si es que no es así y te llegas a quedar definitivamente en el Perú pues también igual todo lo que traes contigo de de aquel Caribe que dejaste pues creo que va a contribuir también con con el país que actualmente te recibe como hemos visto pues en algunos casos con los brazos abiertos y en muchos al revés lamentablemente esa escena también no la podemos obviar porque no todos los que vienen se portan bien y por ahí también lo mencionas que la culpa la pagan todos por culpa de uno lamentablemente pero más allá de de eso ya haciendo un análisis más allá del del texto ¿cómo sientes por ejemplo la noticia última que se acaba de dar de que Edmundo González Urrutia dejó Venezuela y se fue a España ¿crees que hasta ahí llegó el intento de este último momento político que ha habido Venezuela o todavía guardas la esperanza de que se solucione el asunto y Nicolás Maduro pues diga efectivamente perdí y vamos a hacer la transición bueno es evidente que los dictadores para ser dictadores primero tienen que invalidar atacar y violentar y destruir y exterminar a la democracia y efectivamente eso es lo que sucede en Venezuela hay una dictadura y las dictaduras no se eliminan con democracia no se resuelven con votos tampoco estoy haciendo una suerte de proselitismo a una guerra civil o a cosas por el estilo porque yo no soy violentista pero creo que hay que ser realistas y si bien el trabajo de Corina Machado ha sido inaudito porque nunca nunca se había puesto al gobierno en una situación tan incómoda me parece que no es suficiente y es lamentable en realidad yo particularmente no tengo muchas esperanzas es un panorama muy complicado y eso también lo lo registro de alguna manera bueno esperemos que exista una salida más general en torno a lo que significa un solo país una sola imagen una sola bandera al menos eso se supone que es cada país pero recordemos que América toda es una sola y mire estamos divididos ahí tenemos alguien que se llama Chile otro que se llama Colombia algo absurdo realmente somos una sola pero es así la división nos persigue nos consume de alguna manera y tenemos que luchar contra esa división y quizás de acá a años años luz veamos esta grabación y diremos oye pero ¿qué es eso? ¿qué cosa era Chile? ¿qué cosa era Colombia? ¿qué cosa era Perú? ¿por qué se dividieron? o sea un absurdo pero bueno así estamos Juan gracias Santiago por tu participación ¿qué nos puedes decir tú desde el punto de vista de pronto de lo que significa la parte neurálgica para América Latina con un protagonismo siempre importante a nivel de Colombia ¿no? Colombia siempre ha sido a nivel cultural un ejemplo ¿no? tenemos por ejemplo el hombre que nos convoca es de alguna manera desde el más allá el gran García Márquez con el Macondo ¿no? que nos hizo recordar de que efectivamente nos olvidamos de nuestros pueblos y debemos trabajar al respecto ¿qué mensaje nos darías? ¿qué le dirías a Santiago a a Yelén a Piero especialmente y Álvaro allá en Chile? pues primero quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes estas ideas tan emotivas porque realmente es claro que nosotros tenemos una identidad sudamericana completamente fuerte pese a que nuestros acentos puedan ser diferentes nuestro lenguaje es el español y así como tú lo dices García Márquez puede que haya nacido en un pueblito muy pequeño de Colombia Aracataca en Magdalena pero de alguna manera fue una una insignia sobre las ideas sobre aquellos que han dejado sus escritos sobre cualquiera de estos literatos reconocidos de nuestra querida Suramérica así que yo siento es una unidad de de criterios en relación a que buscamos un futuro mejor a que queremos respirar aires de paz a que Suramérica siempre ha querido justicia mira cuando Eduardo Galeano nos ilustra también esa riqueza suramericana ¿no? y especialmente en su libro Las venas abiertas de América Latina acá hay mucho que decir hay muchos argumentos que se han querido silenciar y de alguna manera a través de la escritura podemos ser voceros de aquellos que están callados y podemos de alguna manera comenzar a encender las luces sobre este este horizonte y este camino que entre todos queremos recorrer yo siempre he pensado que aunque me siento totalmente orgulloso de mi Colombia yo siempre he sido suramericano bien bien gracias Juan vámonos con Álvaro a Santiago no a la Araucanía ¿no? oye Álvaro ¿existe todavía el Araucano? porque me dicen que está en extinción ¿no? ¿es verdad que está en extinción? ¿qué nos dirías sobre eso? ¿verdad? que me preocupa me preocupa no mi estimado Jorge todavía existe y muy fuerte acá muy fuerte sobre todo en la Araucanía que bueno fue colocado el nombre por Alonso y Zúñiga pero netamente Araucano y Araucanía conectados pero esencialmente la palabra es Mapuche Mapuche esa es la palabra Mapuche que significa son dos palabras gente de la tierra ¿no? la Mapu la tierra y che viene ¿no es cierto? de persona o de gente porque no específicamente tampoco es un término sino que lo que sería hablar en Mapuche sería lo que estaríamos hablando nuestra lengua de acá original de esta zona así que no nada de extinguido ni nada de eso mi estimado de hecho acá hay mucha gente que todavía tiene linaje y que conserva sus apellidos y todo eso algo que ha ido cambiando en el tiempo porque cuando éramos chicos existía toda la concepción al revés en que se escondía en que los niños en el colegio no querían ser Mapuche ahora se está viviendo todo lo contrario ¿no? el nativo está orgulloso de lo que es de su significado y es por ello que se celebran el Wetripam tu año nuevo se celebran o diferentes ceremonias peticiones rogativas sobre todo en esta tierra y por ejemplo algún nombre de escritores araucanos por ejemplo Gareca ¿tiene en la selección algún araucano o nada? mira yo lo que te puedo nombrar cómo no dejar de nombrar nuestro premio nacional de literatura que tenemos el privilegio de tenerlo y que es de acá de nuestra zona Elipura Chihuayla es tremendo tremendo es un tremendo poeta donde tú vas alguno de sus libros y puedes leer en castellano o español como decía el amigo Juan y también al otro lado de la página con su lenguaje original eso es precioso al menos yo lo encuentro que es algo tan valioso que a través del tiempo podamos nosotros a través de nuestros antepasados recibir lo que es esta sabiduría ancestral como son ustedes también el hermoso Perú con toda esa riqueza cultural y natural que soñamos ir allá claro y deportistas nada o si porque no he escuchado en la selección por ejemplo ha habido algún histórico araucano o mapuche bueno si ahí teníamos a lo que era el famoso matador pues Marcelo Marcelo Salas Marcelo Salas correcto con su tradicional pose cuando cometía un gol claro claro Marcelito Salas también de por acá mi estimado ah bien 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 bueno es importante recordar eso a nuestra audiencia internacional de que nuestras raíces primigenias están ahí vivas y que no solamente son para hacer turismo sino para tal vez un poco revitalizar nuestra idiosincrasia nuestro mundo del cual venimos porque quien no sabe de dónde viene pues definitivamente no va a saber a dónde ir no no sabrá quién es tampoco no sabrá quién es sí finalmente tu despedida Álvaro qué le dirías a Piero que es bastante joven a Yelén en Argentina a Santiago en Arequipa acá en Perú y a Juan en Colombia bueno yo les diría a estos estimados y nuevos amigos que bueno que ojalá pudiéramos seguir conectados yo creo que mira estuve en una reunión hace poquitito en Villarreal con un gran y hermoso volcán de la Araucanía lagos y estuvimos en lo que es un encuentro una tertulia no sé cómo le llamarán los amigos allá pero es una reunión literaria y esta tertulia bueno empezamos de una manera pero el ambiente después de leer nuestros escritos terminamos de otra y creo que esa es la esencialidad de esto creo que la esencia de lo que son las letras y la poesía la literatura es que quizás como bien se dice la administración la contabilidad las matemáticas bueno son tan necesarias pero la poesía la literatura es lo que tiene la pasión y nos mantiene nos mantiene vivos cada día mi estimado Jorge ese es mi sello bien bien gracias Álvaro bueno vamos a convocarlos luego adicionalmente al concurso pues por otras razones directas ya no de pronto talleres van a recibir por ahí las invitaciones para que participen y de esa manera pues un poquito más consolidar lo que manifiesta Álvaro que a veces decimos que hay materias básicas por ejemplo matemáticas no sé que tienes que llevarlas y pasarlas a como dé lugar pero nos hemos desubicado en materia de identificación humanitaria y quizás por eso porque nos hace falta precisamente ese tipo de materias donde nos encontremos los unos a los otros culturas similares y que nos enriquezcamos para afrontar el mundo que nos rodea con los principios adecuados que pueden provenir por ejemplo de alguien que recién está empezando como Piero o como Santiago que también es bastante joven como Ayelen y la experiencia de pronto de Juan de Álvaro y por ahí compaginamos un mundo diferente porque la verdad que los protagonistas de las primeras páginas de los medios de comunicación pues son de lo más sanguinarios nos venden enlatados muerte corrupción diversión y se acabó pero nadie te hace nadie te invita a pensar a reflexionar y hacer el protagonista de tu pensamiento que es lo importante y a través de notas migratorias César Vallejo y de Macondo del siglo XXI pues ese es el objetivo gracias a todos gracias a Yelen gracias Piero gracias Santiago gracias Juan Álvaro y también a Camila que se le acabó la batería me mandó un mensaje y se despide de ustedes y la mejor de las suertes también a Camila bien amigos recuerden que todo esto es por telestar Televisión Super Cable Canal 3 hasta la próxima muchas gracias a todos un saludo muchas gracias un gusto amigos y a seguir escribiendo para servirles si si gracias no se ve más que las siluetas de los árboles de los árboles que circundan el ávila hermosos y tranquilos como enormes flores y luego algo de beber claro un cafecito tinto la vela encendida y el cuatro sonando la libertad flandea despierto y con fuego y con fuego que no fue un sueño que me fue la libre y soberana si 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 libre y soberana soberana y esta rodilloso que no fue un sueño me fue la libre y soberana me fue la libre y soberana es para olvidar que no fue un sueño me fue la libre y soberana si si libre soberana no fue un sueño las larga salas se ctor